Hola, muy buenas a todos, soy Tormento y esto es todo y más net. Y si alguna vez has soñado con ser un SWAT, este es tu juego, Doors Kickers. Y es un juego que es una auténtica locura, es un juego en el cual prácticamente tenemos un equipo de SWAT que podemos mejorar, que podemos modificar, podemos crear escenarios como lo que estáis viendo ahora y podemos hacer un montón de incursiones y de cosas que son una pasada. Podemos ver nuestra unidad, podemos ver diferentes modos, cambiarlos el arma, cambiar chalecos, poner escudos, elegir si queremos una escopeta o una recortada, elegir si queremos que tengan la habilidad de mirar bajo la puerta o que tengan bombas, cargas explosivas, cambiar chalecos unos por otros, subiendo y bajando la habilidad. Es un juego táctico que es una pasada, porque luego vamos a ir poco a poco con estos personajes, vamos a salvar rehenes, a desactivar bombas, a acabar con enemigos, a hacer mil cosas. Aquí por ejemplo podéis ver como nos acercamos a una casa en la cual dentro hay terroristas y tenemos que ver lo que hay. Con la herramienta de mirar bajo la puerta miramos donde están situados, nos preparamos, buscamos la mejor táctica para luchar contra ellos. Entonces, sinceramente es un juego que es una pasada, este juego es totalmente recomendable. No vale mucho, sinceramente, yo lo compré creo que por un par de euros, la verdad, es un juego que cada poco está en oferta, es un juego que ya tiene cierto tiempo, pero es un juego que no es el típico Counter Strike, o sea, es mucha más estrategia, mucho más encadenar movimientos. Ya hace mucho que no juego, estoy un poco frío con este juego ya, la verdad, pero es un juego en el que tienes que encadenar movimientos, desplazarte, incluso girándote y mirando el lugar donde te desplazas para que constantemente estés mirando un sitio, atacar a la gente antes de que te ataquen, mirar la mejor estrategia para que mientras uno abre una puerta al otro apunte y dispare. Es que os digo que este juego es una locura para todos los usuarios a los que os gusten estas cosas. O sea, táctico, sigilo, lanzar cegadora, entrar con una bomba de humo atacando a la gente, es que es una maravilla. Yo personalmente este juego, ya te lo digo, los juegos desde hace varios años, podéis crear incluso rutinas, podéis hacerlo en varias maneras, podéis jugar en vivo, podéis jugar parando el contador y haciendo movimientos, por decirlo de alguna manera, secos, movimientos estáticos, que luego hay unos logros que van por tiempo en los cuales tienes que hacer según qué cosas. Y sinceramente vale la pena, mirad, aquí es reventar la puerta, empezar a disparar, empezar a acabar con la gente. Había, por ejemplo, dos tíos que estaban en cobertura en el sofá, así que tenías que tener mucho cuidado con ellos. Aquí, por ejemplo, sabemos que hay un tío y por qué lo hemos visto antes, así que vamos a lanzar una cegadora y vamos a entrar con mucho cuidado para directamente poder acabar con él sin que supramos nosotros baja. Lo dejamos cegado, entramos y disparamos. Vale, es un juego que tenemos muchos escenarios, este es un escenario simple, que hay que hacer un escenario rápido porque podemos llegar a estar incluso horas jugando a este juego en un escenario de los más complejos de todos. Tenemos muchos modos de juego, como ya he dicho, rescatar rehenes por tiempo, rescatar rehenes antes de que los maten, simplemente matar a todos los criminales, como ya he dicho, podemos mejorar a los personajes y dependiendo del mapa poner unos u otros. Tenemos la opción que veis ahora para ir cambiando, si queremos, los que tenemos arriba por los que tenemos abajo, ir modificándolos. Subir sus habilidades, buscar, por ejemplo, un tanque que vaya con el escudo para que luego disparen desde detrás. Es que, os lo digo, este juego vale muchísimo, muchísimo la pena. Os dejaré un enlace para que podáis directamente pillarlo. Os dejaré, siempre me gusta dejaros un par de enlaces, el de Steam para que sepáis de dónde es y dónde podéis encontrarlo. La Warsaw también tiene mucho material. Y además también os dejaré el enlace para que podáis mirar un precio de este juego muy económico, para que podáis comprarlo a muy buen precio, para que podáis comprarlo y disfrutarlo ya enseguida. Y es que no sé qué más decir porque va a haber un juego que está muy bien, tiene muchísimas cosas, pero tampoco es un juego que puedas. Tenemos desde entrar disparando, cambiar la munición, lanzar cegadoras, lanzar granadas también de... Hay un montón de granadas, de tipos de granadas que podemos lanzar, que podemos usar también, de desfragmentación, de todo. Siempre ir con cuidado, tenemos que ir siempre en las puertas que veamos, pero es que es totalmente recomendable. Aquí abrimos la puerta, disparamos directamente, aquí vemos como nuestro personaje está herido, hay sangre en el suelo, tenemos que ir con cuidado. Aquí hemos oído una puerta que se abre, por lo cual alguien va a venir porque ha oído que hemos hecho ruido. Aquí directamente más o menos nos imaginamos que hay por donde hay gente. Es un juego que vale mucho la pena, totalmente recomendable. Y que en estrategia, sabéis que a mí me encanta la estrategia, es mi pasión. Edge of Empires, Wargroove, hay un montón de juegos que son una pasada de estrategia y valen todos muchísimo la pena. Y en estrategia también está muy bien saber dónde vamos a movernos, saber qué vamos a movernos. Obviamente intentar no tener bajas. Cuando pase el tiempo veremos muchos más enemigos, veremos mucha más gente que tendremos que ir luchando contra ella. Tendremos a lo mejor 15, 20 enemigos y nosotros tendremos únicamente 4 policías. Así que tendremos que administrarlos muy bien, que sepan por dónde tienen que ir, que sepan lo que tienen que hacer. Aprovechar efectos como el escudo, antibalas y como las granadas, como todo. Ya que no son infinitas, las iremos gastando. Por lo cual no podemos confiar siempre en echar granada donde queramos. Tendremos que ir con muchísimo cuidado. Y sinceramente, este juego es un juego increíble de estrategia. Muy al estilo SWAT, muy al estilo Counter Strike. Pero desde una vista superior, desde un plano 2D. Pero no es un counter de ir matando en 2D, sino que es un juego de estrategia. Rescatar rehenes, acabar con los enemigos. Un juego en el que tendremos que planificar muy bien cada cosa que hagamos. De hecho, en eso me recuerda un poquito a juegos como Shadow o como Comandos. Tenemos que planificar muy bien. Aquí hacemos un doble tiro de granada para cegar por los dos lados, ya que no sabemos dónde está el enemigo. Y entramos directamente mirando y disparando. Es un juego que, en serio, tenéis que probarlo porque vale mucho, mucho la pena. Es un juegazo, está a un precio tirado de precio. Yo qué sé, ya no sé qué más deciros. Intento sacar un poco más de juegos porque es verdad que me lo habéis pedido. Y es verdad que hace tiempo que no saco juegos. Pero intento hacer unos vídeos rápidos, concisos, que os gusten, interesantes. Y no andarme por las ramas. Porque al final, lo que vosotros queréis saber es un poquito qué me parece el juego, cómo es. Y si os interesa para jugar. Porque lo que tenéis que hacer es jugar y disfrutar los videojuegos. Esto ha sido todo en Todo y Más Net. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os haya gustado el juego. Espero que os haya gustado el sistema de SWAT. Mirad todos los mapas que hay. Es una locura todos los mapas que tenéis. Y nada, hasta otra.